¿Qué tal? ¿Sabana? ¿Cómo están? Chequense esta vista No mames Lo primero es lo primero Así que vamos a ir a meterle un gol Al buffet Tragando sin cesar Wow, tengo mucha pila hoy Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado Con el look ganador Swag Militar Salticha de bufete es el del equipo ganador Ganador, ganador Huevito de caja Listos para darle Vamos a ir a ver un estadio de fútbol Hola ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien Muy bien Guau Guau Yo creo que con cuatro jugadores menos es imposible no remantar un 14-0, pero se hace lo que se puede, le quitaron la pierna al jugador en pleno partido, eso siempre es complicado, Memo por ejemplo estuvo dormido medio partido, por eso no me quedó. Pues aquí es donde el camión deja a los jugadores en los partidos y a los accesos VIP, y ya entran por esa puertita. Bueno chavos, me voy a bañar, con permiso, el motivo de las luz azules es para que el equipo visitante se deprima y se quiera suicidar y jueguen mal, y las de los locales son rojas para que salgan más chingones. ¡Wow! ¡Estas playeras! ¡Se pusieron nuestros nombres a las playeras! ¡No lo puedo creer! Memo, la de Jux y la de Juan Axel, que chingón detalle. ¡No mames! ¡Se rifaron eh! ¡Se rifaste carnal aquí! ¡No mames! 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 ¡ Y hay que recordar que este equipo pagó 340 millones de euros por él, así que vamos a ver si vale la pena, ¿cómo no? Y aquí están los jugadores haciendo gala de sus habilidades con el balón, vamos a ver cómo se desempeñan en este importante partido. Y bueno, pues quiero aprovechar este espacio para mandarle saludos a mi esposa y a mis tres hijos, ¿cómo no? ¡Suscríbete y activa la campanita! Está chingoncísimo el sentimiento. Hey man, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé quién sea. Güey, qué chingón estuvo. Sí quiero ser futbolista, ¿eh? Podré ver, ahora te entiendo. Como no tengo mucha hambre, pedí algo ligerito. Banda, espero que les haya gustado este tourcito que nos dieron. Un tour al parecer que no es muy fácil conseguir, entonces pues espero que les haya gustado conocer el estadio. Ese penal evidentemente lo tiré con mucha clase, espero que lo hayan disfrutado. Voy a chingar mi heladito. Y ahorita nos vamos a dirigir rumbo al Red Bull Ring y ese video para que vean si va a estar extremo. Me va a dar en su madre a esas naves como si no hubieran mañana. El Nemo me va a dar indicaciones para hacerlo cual jefe. A ver qué traigo en la pista. Los quiero mucho y ya saben que siempre, siempre echen desmadre. No mames. No mames. Gracias. Gracias.